Muy buenas tardes a todas, a todos. Vamos a continuar con nuestra revisión de los diferentes peligros entendidos como capacidades, capacidades destructivas que tiene la naturaleza y la actividad humana. Y el día de hoy, vamos a analizar lo que es la sequía. La sequía entendida como una escasez temporal de agua, como un tiempo seco, anormalmente seco, y que se prolonga por diferentes periodos. Es un fenómeno en el cual vamos a tener que recordar dos conceptos que los vamos a repasar. El concepto de clima, entendido como el promedio de las diferentes tiempos atmosféricos. Entonces, vamos a analizar en este caso que la sequía es un meteoro, es decir, es algo que ocurre por un periodo de tiempo y que en realidad es una condición por debajo de lo normal. Es una escasez temporal de agua que está por debajo de lo normal. Es decir, es una situación meteorológica que que podemos identificar porque está por debajo de la climatología, está por debajo del promedio. Y existen diferentes formas de medirlo, de entenderlo. Vamos a analizar qué es esto del índice estandarizado de precipitación, el SPI, que no es más que una medida de qué tan desviados estamos del promedio. Se mide en desviaciones estándar. Si estamos menos una desviación estándar, menos dos desviaciones estándar, podemos decir que estamos en un SPI para los, se miden meses, para los seis meses, un SPI de seis meses de menos dos desviaciones estándar. ¿Qué significaría? Pues que ha llovido menos del promedio. ¿Qué tanto es eso que ha llovido menos? Pues dos desviaciones estándar menos del promedio, promedio anual, promedio bueno, promedio semestral, promedio de seis meses, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que vamos a revisar, pero sobre todo, tratar de identificar que este es un peligro socio-natural, es un peligro, una capacidad destructiva, que aunque tiene, por supuesto, un componente natural, que es esta escasez de temporal de agua, adicionalmente tiene causas humanas, no solamente en el peligro, sino en el manejo que se hace del agua, y eso es parte de lo que vamos a revisar. Entonces, para no alargar más a esta introducción, recordemos que nosotros somos gestores de riesgo, y que nuestro trabajo es identificar los riesgos, que los entendemos como futuros, es algo que todavía no ocurre y que se puede materializar, y que tiene connotaciones negativas, es un futuro negativo, que podría sucedernos, y este futuro negativo, es adicionalmente creíble, en la medida en la que utilizamos datos, conocimientos técnicos, científicos, que nos permiten sustentar esta construcción intelectual, ¿no? Ya no usamos la bola de cristal, ni el chango de catemaco, ahora lo que usamos son modelos que nos permiten integrar diferentes variables, y a partir de ellas, tratar de asomarnos al futuro, a un futuro negativo que podría ocurrir. El modelo más ampliamente reconocido en cuanto a el riesgo de desastre, es el que tenemos aquí, donde el riesgo son daños, pérdidas, y costos adicionales del futuro, y los conocemos a partir del peligro, el peligro es la capacidad destructiva, que tiene la naturaleza, la actividad humana, o una combinación, entonces cuando hablamos de sequía, estamos hablando de un peligro socio-natural, que tiene un componente natural, y un enorme componente humano también. La escasez de agua ha sido algo que ha preocupado al ser humano, desde que comenzó a vivir en la tierra, asentándose y dependiendo de la agricultura, fue cuando incrementó su preocupación por la escasez temporal de agua, anteriormente migraba, se movía de un sitio a otro, sus poblaciones eran pequeñas, y si bien es cierto que la escasez temporal de agua afecta naturalmente a todas las especies, también lo es que el ser humano tenía estrategias que le permitían ir cambiando de sitio, irse moviendo a los sitios donde podía encontrar también alimento. Entonces, esta capacidad destructiva, que tiene este componente de escasez natural, temporal de agua, que depende de ciclos, también se puede exacerbar dependiendo de lo que el ser humano hace. Los bienes expuestos, pues son prácticamente toda la sociedad. Veremos algunas ideas de cómo dependemos del agua para lo más básico, para para saciar la sed, para nuestra higiene, para preparar nuestros alimentos, y para todos los procesos que usamos para obtener nuestros beneficios, desde la agricultura, para producir alimentos, la ganadería también, hasta procesos pues más sofisticados, por supuesto, como los procesos industriales que utilizan en diferentes medidas cantidades de agua. Es decir, cuando nosotros tomamos un vaso, o cuando tomamos una computadora, detrás de ella hay una cantidad oculta de agua que se utilizó en su proceso de producción. Entonces, los bienes expuestos, pues veremos que pueden ser los más evidentes, como la agricultura, pero también existen, pues todo el sistema social, y todas las relaciones socioeconómicas dependen en gran medida también del agua. La vulnerabilidad son estas características que hacen que podamos sufrir daños, cuando nos enfrentamos al peligro. La vulnerabilidad ante las sequías, pues se divide en dos grandes componentes. Uno de ellos es qué tanta agua empleamos para obtener nuestros beneficios, que tan bien optimizamos el agua para obtener esos beneficios. Es decir, qué tanto desperdiciamos el agua para obtener beneficios. Podemos lavar un auto con una cubeta de agua, o podemos estar desperdiciándola, o podemos estar produciendo cierta cantidad de alimentos con poca agua, y estaríamos optimizándola. Entonces, un componente muy grande de nuestra vulnerabilidad ante las sequías es qué tanto hemos optimizado el uso y aprovechamiento del agua. No sé, lavar la ropa, y con poca agua, y después esa agua, usarla para regar jardines, por ejemplo, o darle varios usos al agua, es un mecanismo que nos permite optimizar el agua, optimizar este recurso y obtener la mayor cantidad de beneficios con poca agua. Entonces, ese es uno de los componentes de la vulnerabilidad. Cuando no logramos optimizar el agua, estamos siendo de algún modo vulnerables. Y la otra es el manejo. ¿Qué tan capaces somos de almacenar agua, de transportar agua sin desperdiciarla, de protegerla para que no se contamine, de distribuirla equitativamente entre todos los usuarios? Ciudad de México tiene un problema tremendo de desigualdad en la distribución del agua. Traemos agua de otras cuencas, traemos agua del sistema Cuchamala, además del subsuelo, usamos agua de otras cuencas. Y esta, en gran medida, se queda en el poniente del Valle de México. Y al oriente, donde hay más población y donde las condiciones geológicas generan más problemas de subsidencia, de fracturamiento y de agrietamiento del subsuelo por la sobreexplotación de los acuíferos, pues llega menos agua, se distribuye el agua de manera inequitativa en la Ciudad de México. Entonces, ya hemos dicho cómo aprovechamos y optimizamos el agua, es un factor. Y el otro es cómo almacenamos, transportamos, protegemos, es decir, qué tanta infraestructura también tenemos para poder aprovechar el agua y, por supuesto, trasladarla, tratarla, protegerla. Entonces, esto serían así como las condiciones sociales. Y, por supuesto, están las condiciones naturales. Cuánto llueve en un cierto sitio, cuántas fuentes de abasto tenemos, tenemos acceso a lagos, a ríos, nuestros acuíferos en el subsuelo, qué características tienen. Estas serían condiciones naturales en cuanto a la peligrosidad. Por tanto, regreso a la idea original, los daños, pérdidas y costos adicionales derivados de las sequías o mediados por sequías, dependen también de cuánta exposición tenemos y, por otro lado, de qué tan vulnerable se es ante la escasez temporal de agua, cuando el índice estandarizado de precipitación a seis meses nos diga que estamos una, dos o incluso tres desviaciones estándar por debajo de lo normal. Entonces, nuestras condiciones de optimización en el uso del agua y nuestras condiciones de manejo, de almacenamiento, protección, transporte del agua, van a ser las que van a determinar en gran medida los daños, pérdidas y costos adicionales. Por otro lado, recordemos qué es la meteorología. La meteorología es una rama de la ciencia que estudia la atmósfera y los procesos físicos que ocurren dentro de ella. Esto es algo que hemos venido ya discutiendo en este curso de peligros. Por otro lado, hemos también hablado de que la atmósfera terrestre es la capa gaseosa que envuelve al planeta desde la superficie terrestre y hasta un límite difuso. No sabemos con exactitud, lo hemos dicho varias veces, pues hasta dónde termina nuestra atmósfera. Aquí quiero destacar un poco las imágenes. En la imagen pues vemos un depósito de agua, un cuerpo de agua, donde los niveles son lo suficientemente bajos y vemos cómo el suelo, las arcillas, se contraen por falta de agua y comienzan a fracturarse, agrietarse, ¿no? Entonces, esa contracción por secado pues genera esas fracturas. También, bueno, en Chiapas, cuando se construyeron algunas presas, pues literalmente se cubrieron de agua poblados en algunos casos, ¿no? Malpaso es uno de ellos, la presa de Malpaso. Y cuando escasea el agua, cuando tenemos una escasez temporal de agua, cuando llueve por debajo del promedio, es decir, cuando el índice estandarizado de precipitación es negativo, entonces pues ocurre que los niveles en las presas disminuyen y aparecen, pues, algunas estructuras antiguas, como lo fue este templo. Entonces, bueno, ¿qué es un meteoro? Es un fenómeno natural no permanente que se produce en la patócesis. Por tanto, nuevamente decimos, ¿qué es una sequía? Una sequía es una escasez temporal de agua por debajo del promedio. Entonces, es muy curioso porque es un meteoro que depende de la climatología. La climatología, recuerden, es el promedio. Entonces, cuando estás por debajo del promedio, esa es una situación no permanente. Es algo que ocurre en un momento determinado, en un sitio determinado. Son sitios muy amplios, por supuesto, los que afectan las sequías. Y pueden ser periodos prolongados, incluso pueden durar años. Pero este meteoro es un fenómeno no permanente. Entonces, la sequía es un fenómeno no permanente en el cual la precipitación está por debajo de la media, del promedio de la climatología. Ahora, los meteoros, hay muchos tipos de meteoros, eventos no permanentes. Entre ellos, pues ya hemos dicho las tormentas severas, los ciclones tropicales, los tornados y, por supuesto, las sequías, ¿no? Entonces, la sequía es un meteoro en el cual este meteoro significa una precipitación o una cantidad de agua temporalmente menor del promedio, ¿no? Es una escasez de agua temporal. Ok, ahora veamos esta imagen, porque la vamos a estar trabajando. El mapa, que ven del lado superior izquierdo, es el monitor de sequía para México. Hay un monitor de sequía de América del Norte que descubre prácticamente Canadá, Estados Unidos y México. México y esta parte que elabora México, el componente que México elabora, tiene algunos componentes. Primero, el color nos determina si está anormalmente seco, si la sequía es moderada, severa, extrema o sequía excepcional. Y esto es una forma de estimar qué tan grande es la escasez temporal de agua. Y está relacionado, por supuesto, con este índice de precipitación, por ejemplo. Son varios elementos que utilizan para establecerlo. Pero, en esencia, es qué tanta es la disminución de humedad, de agua temporal, ¿no? Qué tan grave es, ¿no? Qué tan lejos del promedio estamos, ¿no? Mientras más lejos del promedio, pues, vamos desde anormalmente seco, sequía moderada, severa, extrema, excepcional. Y luego hay una letra, la S y la L, que es el periodo corto, asociado a los seis meses. Entonces, si estamos por debajo del promedio, pero todavía no pasamos los seis meses, es una S. Si ya vamos más de seis meses, es una L. Y, bueno, hay diferentes combinaciones, ¿no? Este sí es L, sí es SL. Por lo tanto, bueno, el monitor lo que nos va a mostrar es, son dos elementos muy importantes, ¿no? Qué tan grave es la escasez temporal de agua, qué tan lejos estamos del promedio, esperado de precipitación, por ejemplo, y por otro lado, cuánto tiempo llevamos en esa situación. Porque no es lo mismo estar una desviación estándar por tres meses, que llevar tres desviaciones estándar por dos años, ¿no? Es eso lo que de algún modo nos refleja. Vemos también que el mapa está representando el día 15 de mayo, es el monitor de cómo estaba en la situación al 15 de mayo del 2021. Y vemos que gran parte del país está, estaba afectado para ese momento. Abajo vemos un cuadro, este de aquí, que nos muestra para diferentes años el porcentaje de territorio nacional afectado. Entonces, aquí tenemos, vamos desde cero por ciento hasta el cien por ciento del país, del territorio. Entonces, podemos observar varias cosas, ¿no? Que ha habido momentos de sequías en diferentes etapas. Podemos decir que en este gráfico, de acuerdo al monitor de sequía de América del Norte, de México, particularmente para México, en el año 2011 y 2012, estos años, la sequía fue importante, no solamente porque tuvo gran parte del territorio con sequía excepcional y extrema, como podemos ver en este color y en este otro de aquí. Entonces, la sequía fue excepcional y extrema. Y luego, bueno, gran parte del país fue afectado, ¿no? Entonces, estamos hablando de una parte muy grande del país. Aquí prácticamente estábamos hablando casi de todo el país. Aquí vemos casi el cien por ciento del país, tenía algún tipo de sequía. Y por otro lado, pues si seguimos observando lo que ha venido ocurriendo, pues podemos notar que aquí en el año 2021, nuevamente tuvimos una sequía importante. Entonces, por un lado, la sequía ya dijimos es qué tanta, qué tanto territorio está afectado, es decir, de nuestro territorio, qué porcentaje de nuestro territorio está teniendo escasez temporal de agua. Esa es una forma de entender la sequía. Y por otro lado, pues qué tan severa es esta sequía, ¿no? Qué tanto es la escasez temporal de agua por debajo del promedio del promedio de la climatología, de lo que podríamos esperar, ¿no? Entonces, bueno, este monitor de sequía es un avance muy importante de nuestro país y que ha permitido poder comprender medir la distribución temporal de la escasez, perdón, la distribución espacial de la escasez, medirlo en términos de qué tan lejano estamos del promedio y qué impactos podría estar esto ya generando y cuánto tiempo hemos estado en esa situación, ¿no? Por cuánto tiempo, qué periodo, si es largo, si es corto, está viviéndose en condiciones de escasez de agua, ¿no? Entonces, hemos dicho que entre los meteoros, pues están diferentes categorías y el hidrometeoro está relacionado con el agua en cualquiera de los estados, por ejemplo, las nubes, la lluvia o la escasez de precipitación, es decir, la escasez de lluvia. Y repito, para esto existen varias formas de entender esta escasez temporal de agua, pero una de ellas, pues tiene que ver con la lluvia, ¿no? Y este índice estandarizado de precipitación, conocido como SPI, es la desviación estándar, ¿qué tantas desviaciones estándar tenemos para diferentes periodos, ¿no? Habitualmente vemos que seis meses es como un límite útil, ¿no? Bueno, también hemos hablado de otros meteoros, como los litometeoros, que están compuestos por partículas sólidas diferentes al agua, por ejemplo, el humo o las tormentas de arena. Debo decir que las tormentas de arena ocurren en sitios desérticos, es común verlas en el Sahara, y que, pues, la escasez de agua, cuando es por periodos amplios, pues va provocando también que los suelos queden descubiertos de vegetación, y entonces el viento puede provocar litometeoros también. Las enormes tolvaneras pueden ocurrir cuando hay escasez de agua, porque el suelo, pues, queda sin cobertura vegetal, o, por otro lado, el humo, el humo derivado de incendios forestales, de grandes incendios forestales, pues también puede ocurrir después de periodos de escasez de agua, en los cuales el combustible vegetal está seco, se acumula combustible vegetal seco, con poca humedad, lo cual facilita, junto con las condiciones meteorológicas, pues, la producción de importantes incendios, ¿no? Entonces, hay relaciones. Otro tipo de meteoros, pues, son los fotometeoros, que son manifestaciones ópticas en la atmósfera, los arcoiris, ¿no? Por ejemplo. Ahora, hemos hablado del tiempo atmosférico y son condiciones en un momento y en un lugar, ¿no? Vemos que el tema de las sequías, pues, son momentos que pueden durar unos meses, más de seis meses, menos de seis meses, incluso algunos años. Entonces, me regreso brevemente aquí. Sí, aquí. Entonces, podemos ver que el periodo, pues, puede comprender varios, déjenme cambiar de color, puede durar varios años, ¿no? Uno, dos años. Aquí vemos el tiempo. y el lugar, pues, lo mismo puede ser una parte del país, 35% del país, o puede ser prácticamente todo el país. Entonces, regresamos un poquito a esta idea de lo que quiero darles a entender. es que el tiempo atmosférico, cuando estamos hablando de sequías, son las condiciones presentes en un momento, en este momento puede ser un periodo amplio, incluso un par de años, y en un lugar, pues, puede ser algunos estados de la República o puede ser prácticamente el 90% del país, ¿no? Y esto va cambiando y es prácticamente irrepetible, ¿no? Ahorita vamos a ver varias imágenes de los monitores de sequía y quiero concentrarme un poco en lo que estamos observando en México actualmente, qué es lo que está ocurriendo. Hemos escuchado mucho sobre Nuevo León y sobre Monterrey y entonces sabemos que hay esta escasez de agua, sabemos que es un peligro socio-natural, entonces quisiera yo que analizáramos qué tanto es el problema natural y qué tanto es el problema desde la perspectiva humana, es decir, qué peso pudiera tener en esta escasez en la zona metropolitana de Monterrey, por ejemplo, la actividad del ser humano y qué peso estaría teniendo tal vez la naturaleza en sí, ¿no? Entonces, pues, cambia y es prácticamente irrepetible, ¿no? Entonces, el tiempo atmosférico incluye diferentes parámetros como la temperatura, a mayor temperatura hay más corrientes verticales, hemos dicho también, hay bajas presiones y esto puede propiciar precipitación, pero también evaporación, la presión atmosférica, la dirección e intensidad del viento, qué tanto se está evaporando el agua, aquí vemos nuevamente este depósito, esta presa en Nuevo León y vemos pues que el agua no solamente se está usando sino que se está permanentemente evaporándose, entonces, mientras más radiación, más temperatura, menos presión atmosférica, mientras más intenso esté el viento, pues más agua se está evaporando, la humedad, la visibilidad, habitualmente pues tenemos cielos despejados, poca nubosidad, y bueno, cuáles son los meteoros presentes en cada momento, ¿no? ahora vamos a recordar un poquito esta idea de la circulación general del planeta, hemos dicho que la radiación solar pues no es pareja en todo el planeta y eso hace que en las zonas ecuatoriales la cantidad de radiación que llega a lo largo del año es mayor y por lo tanto hay bajas presiones en las zonas ecuatoriales al haber bajas presiones aquí está baja presión pues el aire sube sube con humedad al subir ya platicamos que se producen nubes y hay precipitación es decir aquí va a llover y el aire restante pues va a ir por la tropopausa viajando a través de lo que conocemos como células está la de Hadley por ejemplo la de Ferrell y la Polar que queda por acá entonces sube y es aire seco este aire seco se va a ir enfriando y va a bajar en algunos lugares produciendo una alta presión y y bueno en estos sitios ya hemos platicado de que hay corrientes en esta parte de aquí la corriente el chorro subtropical al bajar pues vamos a tener también corrientes una corriente de norte a sur los vientos alicios de norte al sur que van a estar moviéndose aquí y por otro lado bueno ya lo hemos revisado los frentes fríos como las masas de aire frío polares van a estar chocando contra este viento que se mueve de sur a norte es un viento más cálido por supuesto una parte va a subir y producir nubes y otra parte pues puede comenzar a girar ¿no? entonces provocando borrascas incluso tornados entonces este fenómeno ya lo vimos pero lo que quiero destacar aquí para efectos de analizar el tema de la sequía es como la circulación general del planeta produce altas presiones en la latitud de los 30 grados norte y sur es decir la célula de Hadley baja en algún sitio y produce alta presión entonces está bajando aire frío aire seco porque viene con menos humedad y esto ocurre habitualmente a los 30 grados de latitud norte ¿no? ¿y qué compensa este esta condición de aire frío y seco pues generalmente los frentes fríos es decir este aire polar frío que baja y va metiéndose por debajo del aire subtropical que es un poco más caliente ¿no? entonces el aire templado perdón que es un poco más caliente y produce estos frentes fríos y las lluvias ¿no? entonces ¿de dónde llega el agua a estas zonas? pues una parte importante viene justamente de los frentes fríos que llegan hasta estas regiones y producen precipitación entonces son lluvias habitualmente invernales o como lo veremos algún huracán que pueda entrar y traer humedad y también está una corriente en chorro que viene desde el monzón mexicano que trae humedad desde el océano pacífico entonces era importante ver la circulación general de la atmósfera ¿por qué? porque aquí vemos los diferentes climas en nuestro país y vemos que en la región norte está seco con lluvias en invierno en color café utilizaré creo que este de aquí entonces tenemos seco con lluvias en invierno y luego tenemos muy seco y todo esto de aquí entonces tenemos seco muy seco seco con lluvias en invierno entonces ¿por qué destacó esto? pues porque hace rato decíamos que la célula de Hadley genera altas presiones aproximadamente a los 30 grados de latitud norte y bueno esta región son los 30 grados de latitud norte entonces esto nos permite entender que hay una condición natural que la circulación de la atmósfera de manera natural pues produce estas condiciones en una parte importante de nuestro país en el norte es decir es previsible que en estas regiones pues no haya mucha agua es decir que la escasez de agua no sea temporal sino que sean sitios secos secos muy seco y secos con lluvias en invierno entonces esencialmente con escasez natural de agua y si a eso le agregamos que ocurren otros fenómenos que producen la escasez más allá del promedio pues si era poco y le quitas más pues se vuelve más delicado ¿no? entonces bueno esto de los climas es muy importante tenerlo presente nuevamente pensemos en los 30 grados y si hacemos eso pues podemos ver que perdón por la línea pero ahí están los 30 grados ¿no? entonces vemos que coinciden con los grandes desiertos del mundo y que pues eso tiene una relación con la circulación general la sequía entonces es cuando este es el promedio de estados del tiempo y si vamos por debajo de este promedio si por algún motivo disminuimos la precipitación una dos o tres desviaciones estándar por debajo del promedio pues entonces estaremos en condición de sequía entonces regresando a lo básico según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española una sequía es un tiempo seco de larga duración es decir una escasez temporal de agua por una un periodo largo ¿no? que como hemos visto pues habitualmente se utilizan seis meses como una delimitación útil ¿no? para decir si es corto o largo ¿no? este tiempo esta duración vemos el cielo cielo despejado hay una alta presión está bajando el aire más frío lo que veríamos en los trópicos por supuesto lo que veríamos en el ecuador y por supuesto más seco ¿en dónde? pues aproximadamente los 30 grados de latitud norte dijimos ¿no? ahora utilizando un documento que escribió el doctor Víctor Magaña y otros de sus colegas de ciencias de la atmósfera de la UNAM podemos decir parafraseando utilizando más bien citando a Magaña y sus colegas que la sequía meteorológica es la condición climática en la que las lluvias acumuladas en una estación o en varios años están por debajo de lo normal es decir por debajo de la climatología del promedio entonces nuevamente recalquemos algunos temas ¿no? lluvias acumuladas durante una estación o se puede prolongar por varios años están por debajo ¿de qué? de lo normal de la climatología ¿no? y bueno dice el doctor Magaña que es uno de los principales peligros climáticos para México entonces aquí primer concepto guía meteorológica está lloviendo menos de lo normal la precipitación es menor ¿qué tanto? pues puede ser del promedio una desviación estándar dos desviaciones estándar tres desviaciones estándar ¿por cuánto tiempo? por menos de seis meses por más de seis meses por varios años incluso entonces esto es lo que nos recuerda el doctor Víctor Víctor Magaña ahora esto no es tan estrepitoso como otro tipo de meteoros hemos visto que estos meteoros cuando la escasez temporal de agua ocurre pues ocurre en periodos donde es poco a poco es de forma lenta y de repente no lo notamos no es tan fácil notarlo a menos que se esté monitoreando y midiendo permanentemente ya lo hemos dicho que afecta regiones muy amplias son meteoros que afectan áreas muy grandes y sus periodos es decir su temporalidad pues no es tan pequeñito como un huracán que puede durar hasta un par de semanas o una tormenta severa que a lo mejor se produce y dura unos cuantas horas en el caso de la sequía las regiones son muy amplias y la duración puede ser de meses o hasta años es el fenómeno meteorológico que mayor daño económico causa a la humanidad fíjense ustedes que importante es también hacer este análisis sistémico decíamos nosotros que podemos buscar el agua oculta el agua virtual que hay detrás de cada cosa que tenemos cuánta agua se requiere para el desayuno que tomaron esta mañana cuánta agua para la gasolina con la que se transportaron el día de hoy cuánta agua para su teléfono celular entonces hay un agua oculta virtual y por lo tanto la escasez temporal de agua por periodos grandes y por regiones amplias puede provocar daños económicos sumamente importantes y grandes para una sociedad como dice Cody y sus colegas en 1998 bueno vemos que cuando se construyeron algunas presas en algunos casos se cubrieron incluso panteones y pues bajan los niveles del agua por condiciones de sequía y aparecen cosas la Comisión Nacional del Agua en el año 2001 decía que México es un país que padece sequías desde tiempos ancestrales tenemos condiciones naturales la circulación general de la atmósfera nos coloca pues en sitios donde esencialmente deberíamos ser casi un desierto en su totalidad nuestro país sin embargo los huracanes los ciclones tropicales los frentes fríos y el monzón del Pacífico hacen que pues no sea así pero esto puede cambiar puede haber años en los cuales no entre humedad por parte de los ciclones tropicales es decir que no haya huracanes que impacten y traigan agua o como este año ocurrió que hubo varios frentes fríos pero estos frentes fríos no trajeron tanta lluvia y este año se pronostica que estemos en una condición de la niña y ahorita vamos a platicar un poquito qué es el niño qué es la niña y cómo esto puede ayudarnos a imaginar las condiciones meteorológicas para los próximos meses dice el doctor Víctor Magaña y ahorita vamos a leer algunas de sus citas que no es tan impredecible que sí podemos adelantarnos y tratar de entender lo que podría ocurrir en los próximos meses entonces sí podemos adelantarnos y lo delicado de esto que dice la Comisión Nacional del Agua en 2001 es que recientemente se ha visto que la duración de la sequía y sus áreas han ido en aumento es decir sequías que se prolongan por más tiempo más meses y que cubren como ya vimos la del 2011-12 pues prácticamente el 90% del país entonces eso en la medida en la que somos capaces de medirlo y monitorearlo pues también somos capaces de adelantarnos a la capacidad destructiva y reducir vulnerabilidades y exposición ahora nuevamente citando al doctor Magaña el crecimiento de la demanda de agua es decir cada vez usamos más agua su contaminación cada vez la cuidamos menos y la contaminamos más en un clima que está cambiando y la alteración de los ecosistemas que regulan el ciclo hidrológico deforestamos el agua llueve y en vez de infiltrarse a nuestros mantos acuíferos escurre por superficie erosiona causa problemas inundaciones inestabilidad de laderas en vez de filtrarse en vez de en vez de llenar nuestras cisternas naturales que son nuestros acuíferos pues escurre y se va escurre ojalá se fuera nada más escurre daña daña por inundación o por inestabilidad de laderas y se va entonces hemos hecho estas alteraciones que regulan el ciclo hidrológico y pues dice muy bien el doctor Magaña son algunos de los factores que han llevado a una crisis hídrica a nivel mundial ¿no? Entonces ¿qué tanto estamos usando el agua? ¿qué tanto estamos cuidando su pureza? ¿qué tanto estamos alterando las condiciones del ciclo hidrológico que hacen que el agua pues ya no esté a nuestra disposición? Ciudad de México era un lago no debería de faltar agua en un lago ¿no? pero cada vez son más personas el cuidado del agua no es lo suficientemente óptimo el agua llueve y en vez de que la almacenemos nos urge sacarla para que no nos inundemos hemos pavimentado entonces hemos deforestado también y por lo tanto el agua se infiltra menos al subsuelo nuestros mantos acuíferos no se recargan nuestras cisternas naturales no se descargan y es previsible que tarde o temprano no nos alcance el agua ya está ocurriendo por supuesto ¿no? y veremos en algunos casos lo que está ocurriendo en Monterrey ahora nuevamente citando a Magaña nos dice que las medidas de prevención para afrontar la sequía están orientadas por un lado también estamos usando el documento de sequías del Centro Nacional de Prevención de Desastres varias de estas citas también vienen del CENAPREF y de este fascículo que ellos tienen entonces las medidas de prevención para afrontar las sequías son dos tipos las políticas de uso eficiente hay que optimizar el uso del agua en los hogares en la agricultura en la ganadería y en la industria que son los principales usos que tenemos ahorita vamos a ver cómo se distribuye la agricultura es la que se lleva la mayor cantidad entonces ¿para qué usamos el agua? lo usamos en los hogares en la agricultura la ganadería y en la industria entonces una de las políticas consiste en eso en optimizarlo y la otra política en aumentar la infraestructura hidráulica para almacenar el agua y conducirla adecuadamente y aquí hay como dos grandes tipos ¿no? de no usaría la palabra infraestructura tal vez podríamos hablar de soluciones de ingeniería es decir hacer obras las presas pero también existen las soluciones verdes ¿no? ya hemos dicho que si nosotros alteramos el ciclo hidrológico pues vamos a tener menos agua recarga de acuíferos todo este tipo de elementos y ya habíamos dicho que hay que mejorar el almacenamiento la pureza la transportación del agua y esto puede ser repito de manera artificial o ingenieril como aquí se menciona con este enfoque un poquito desde las ingenierías pero también puede hacerse a partir de soluciones verdes con el cuidado de los ecosistemas ¿no? ahora recientemente Nuevo León solicita una declaratoria de emergencia por sequía ¿no? y vemos pues la presa la boca en una situación por debajo muy por debajo de lo normal hay una escasez temporal de agua y habría que preguntarnos por qué las presas están así es decir ¿por qué tiene tan poquita agua la presa? ¿por qué nuestras cisternas se están vaciando? si esto tiene un componente natural ¿qué tanto peso tendría el componente natural? o si hay otros factores algo que plantea esta guía de Senapred es que una actividad de prevención es el reordenamiento territorial que implica ubicar a la población donde sea más conveniente por tanto hablar del paralelo 30 tener ciudades cercanas al paralelo 30 ciudades grandes en donde la disponibilidad natural de agua es pequeña puede provocar más estrés es decir que necesites más agua de la que tienes ese es uno de los problemas ¿no? y nosotros vemos ciudades en el norte de la República Mexicana Tijuana por ejemplo en por supuesto Monterrey también creciendo en condiciones donde la naturaleza no provee suficiente agua ¿no? entonces hay que tratar de colocar nuestra población donde sea más conveniente nos dice Senapred ¿no? regresamos al monitor de sequía de México este es el año pasado vemos un porcentaje muy amplio del país y nuevamente vemos el color nos dice qué tan intensa es la sequía es una medida de la intensidad recuerden que el peligro lo medimos por su área de afectación por su intensidad y la intensidad en este caso es qué tanto nos hemos alejado del promedio qué tan abajo estamos del promedio una dos o tres desviaciones estándar por ejemplo y el tiempo el tiempo que lleve estas condiciones en un cierto lugar cuánto tiempo lleva qué tan prolongada ha sido la sequía qué tan severa qué tan intensa ha sido y qué tan qué tanto tiempo lleva ¿no? entonces el corto periodo es menos de seis meses y afecta pues la agricultura pastizales y periodo largo más de seis meses pues ya afecta la hidrología es decir los depósitos de agua los ríos los canales empiezan a bajar sus niveles y cuando es por más de seis meses pues también la ecología los ecosistemas pues comienzan a sufrir daños ¿no? y quisiera en este caso que viéramos un poquito el tema de Nuevo León si nosotros observamos esta zona en el año dos mil veintiuno pues teníamos una sequía extrema y severa gran parte es severo y extremo en esta región que es más o menos la región que abastece y que cubre la zona metropolitana de Monterrey entonces vemos que en el año dos mil veintiuno hubo problemas el periodo es SL este es decir ya no es un periodo corto pero tampoco hemos llegado a un periodo largo entonces vemos cómo se venía comportando ¿no? en esta región en la sequía quisiera también recordar como lo dice el doctor Magaña que los estudios del comportamiento de las sequías son fundamentalmente para establecer las políticas adecuadas de uso de agua antes y durante los periodos de sequía entonces cuando estamos observando que empieza a escasear el agua cuando lo podemos medir a partir de la intensidad de la sequía usando por ejemplo el índice estandarizado de precipitación el SPI como que tanto nos hemos desviado del promedio pues a partir de este estudio de cómo se comportan que las produce cuando suceden pues entonces podemos preverlas y podemos tomar mejores decisiones entonces regresando sequía meteorológica la sequía meteorológica es tal vez este componente natural es decir dejó de llover ¿qué tanto dejó de llover? pues lo podemos medir con el SPI menos de una desviación estándar más de una dos tres desviaciones estándar entonces la sequía meteorológica es el componente natural y nos dice Magaña nos recuerda él y sus colaboradores que esta está entendida como la condición en la que las lluvias acumuladas en una estación o en un periodo más largo están significativamente por debajo de lo normal ¿no? eso ya lo hemos dicho se vuelve un peligro climático que puede tener grandes costos sociales ambientales y económicos ya vimos que si dura mucho tiempo va a impactar los ecosistemas puede afectar las relaciones de las personas guerras en el pasado han ocurrido en periodos de sequías es decir cuando hay escasez de alimentos también cuando hay condiciones ambientales difíciles cuando el impacto en la economía es grande pues puede ocurrir esta clase de impactos incluso entonces ahora en la mayor parte del mundo este era así como comenzamos diciendo que nosotros hablamos de riesgo somos gestores de riesgo y para ello tenemos que comprender los peligros ¿no? pero nos dicen que en la mayor parte del mundo solo se atiende los impactos más que prevenirlos entonces nosotros somos gestores de riesgo si buscamos evitar daños pérdidas y costos adicionales entonces dice así la sequía meteorológica resulta con frecuencia un desastre es decir se transforma en sequía agrícola hidrológica o socioeconómica entonces la pregunta es ¿cómo evitamos daños a la agricultura? ¿cómo mantenemos nuestras reservas de agua nuestras cisternas nuestras presas nuestros acuíferos lo suficientemente llenos y ¿cómo hacemos que esto no afecte social y económicamente a una comunidad? no solamente basta con prever el peligro el fenómeno sino y atender sus impactos una vez que sucedieron eso es reactivo sino que también aquí tenemos que empezar a analizar el enfoque preventivo y ya lo dijimos el ordenamiento del territorio puede ser uno de ellos pero tiene que ver con el desarrollo ahora hemos dicho nosotros que una parte es el peligro la capacidad destructiva pero otra distinta es la vulnerabilidad entonces ¿qué ocurre ante una sequía? ¿a qué se debe la vulnerabilidad? según Magaña se debe a que muchos aún consideran que la sequía meteorológica es impredecible por lo que sólo queda responder ante la ocurrencia de un evento de este tipo ¿no? entonces ¿qué tan predecible es? pues Magaña y muchos expertos como él han llegado a la conclusión de que sí podemos adelantarnos ¿no? y dice él y sus colaboradores que pues esto ha dominado las respuestas bajo el paradigma naturalista ¿no? en el que los desastres se explican nada más por la ocurrencia del fenómeno natural entonces no no lo explica nada más hemos dicho que en medio está la vulnerabilidad y la exposición por lo tanto el peligro no es lo único que puede explicarlo y por lo tanto dice que se ha venido culpando a la naturaleza también en el tema de las sequías y no se analiza el riesgo ante el evento considerando la vulnerabilidad del sistema sino únicamente el peligro y su relación con los impactos ¿no? entonces si nosotros decimos el peligro provoca los daños y no decimos bueno el peligro combinado en su relación con lo que exponemos con los bienes expuestos y con las vulnerabilidades de una sociedad de un sistema económico de una familia de la escala que queramos utilizar este provoca los daños los impactos pues entonces los daños pérdidas y costos adicionales entonces si estaríamos hablando de riesgo pero si solamente hablamos de peligro daños o peligro impactos y nos olvidamos de exposición y de vulnerabilidad pues no estamos hablando de riesgos y por supuesto tampoco podemos pensar en cómo prevenir daños pérdidas y costos adicionales aún en condiciones de escasez temporal de agua bueno aquí está esto del índice estandarizado de precipitación el SPI entonces el índice estandarizado de precipitación nos pone aquí magaña este ejemplo si la lluvia en una estación o año en particular está una o dos desviaciones estándar por debajo de la media se considera un SPI de menos uno o de menos dos respectivamente entonces el SPI mide desviaciones estándar que tanto estamos alejándonos del promedio esta desviación estándar puede ser positiva o negativa fíjense el gráfico de la derecha nos habla de 1948 a 2015 este gráfico que elaboró magaña y sus colegas pues vemos como hay periodos en los cuales es positivo el SPI 6 el número 6 y aquí de nuevo es lo agrago SPI 6 es para 6 meses es decir el promedio en 6 meses entonces el SPI 6 es bueno para la agricultura es el que nos ayuda a determinar los impactos ya en la agricultura y podemos nosotros observar que ha habido periodos donde ha sido negativo por periodos amplios quisiera yo destacar si ustedes ya lo notaron y si no miren aquí periodos de sequía en los años 50 prácticamente la década de 1950 fue de sequía es decir una desviación estándar que alcanzó hasta menos 2 ¿no? y si nosotros vemos acá podemos observar que estamos en una situación un poco más hacia el lado positivo y podemos ver acá ahí quedó mucho eco 2011 2012 ¿no? entonces el índice el índice estandarizado de precipitación nos ayuda un poco a determinar qué tan lejos estamos del promedio en lo positivo o en lo negativo ¿no? qué tanto nos hemos alejado del promedio y esto bueno lo hemos venido platicando a lo largo de esta charla ahora hay diferentes tipos de sequías la sequía meteorológica es decir esta escasez temporal de agua por falta de precipitación cuando el SPI es negativo es menos 1 menos 2 o hasta menos 3 es decir cuando hay una desviación estándar severa intensa esto impacta la agricultura cuando el agua disponible es insuficiente para producir es decir cuando la humedad del suelo ya no puede sustentar la vida porque pues no tenemos agua guardada para regar por ejemplo cuando tenemos eso cuando tenemos sistemas de riego pero cuando no hay sistemas de riego cuando es producción de temporal pues simplemente no llovió y no se produjo nada para mantener actividades agropecuarias aún con sequía meteorológica se recurre con frecuencia a la sobreexplotación de acuíferos lo cual termina por aumentar la vulnerabilidad ¿no? entonces vemos ahorita por ejemplo en Monterrey en Nuevo León se han puesto a perforar pozos pozos de emergencia entonces tal vez eso resuelve el problema en el muy corto plazo pero si no llueve no se recargan esos acuíferos si seguimos construyendo y pavimentando y cubriendo áreas que antes pues servían también para recargar estos acuíferos con el tiempo se aumenta la vulnerabilidad ¿no? entonces las anomalías negativas en la disponibilidad de agua superficial o subterránea pueden considerarse como señales de una sequía hidrológica es decir cuando no hay agua superficial o subterránea vemos la presa la presa está por debajo de su nivel normal entonces podemos hablar de la sequía hidrológica entonces cuando hay menos escurrimiento cuando los niveles de los lagos de los embalses de los acuíferos así como en los caudales de los ríos están por debajo de lo normal frecuentemente se debe a sequías meteorológicas es decir ha llovido menos pero no solamente por eso puede ocurrir a ver pensemos en Iztapalapa ¿cuántas cisternas están vacías aún en temporada de lluvias? repito la sequía meteorológica puede hacer que nuestros depósitos nuestros ríos nuestros lagos embalses estén por debajo eso ya lo hemos discutido ¿no? pero también un mal manejo del agua puede hacer que nuestros embalses estén por debajo entonces Magaña y su equipo sus colaboradores nos dicen pero también el manejo inadecuado del recurso exacerba la magnitud de la sequía hidrológica si el agua no se distribuye equitativamente si la usamos mal si gastamos de más si la estamos desperdiciando si la estamos contaminando si no la reutilizamos entonces puede ser que nuestros embalses nuestras cisternas nuestros depósitos pues estén vacíos no solamente es un tema de que llueva menos es también un tema de cómo estamos distribuyendo y manejando el agua comparemos estos dos años decíamos que en 2011 y 12 hubo una enorme sequía en junio del 2011 el 85% del país tenía algún grado de sequía dijimos casi el 90% y casi la mitad era extrema a excepcional ahí lo vemos tremendo esta imagen se tuvieron que generar respuestas de emergencia particularmente en esta región hubo incendios en Coahuila y hubo mucha escasez al grado que hubo que llevar cisternas y pipas con agua a comunidades que ya no la tenían debo decir que el crimen organizado trató de tomar control de pozos y el ejército tuvo que hacerse cargo de proteger ciertos ciertas fuentes de abasto de agua porque pues la situación socioeconómica anterior pues se exacerba bajo estas circunstancias ¿no? Ahora ¿qué tal si lo comparamos con abril del 2021 el año pasado hace un año ¿no? vemos que el año pasado un porcentaje amplio del país estaba efectivamente afectado pero pues qué tan cuál era la intensidad de la sequía pues vemos que solamente el 15% era extrema excepcional es decir si había estas manchas rojas particularmente por acá y si nosotros nuevamente regresamos al tema que estamos analizando de la zona metropolitana de Monterrey pues vemos esta zona y vemos este cómo estaba aquí y cómo estuvo acá ¿no? pero quisiera adelantarme un poco más ¿no? ¿qué les parece si lo comparamos con pues 15 de abril ¿no? es decir hace unos días si nosotros hacemos esta comparación y vemos esta zona podríamos decir varias cosas que hemos estado peor ese es una una de los primeros comentarios ¿no? que en 2011 y el año pasado la sequía fue peor que lo que está ocurriendo ahorita por tanto la pregunta es ¿por qué las presas están vacías? qué tanto es el componente natural y qué tanto es el componente social ¿cuánto de esto le debemos achacar a la escasez temporal de agua a que la precipitación está por debajo de lo normal y qué tanto deberíamos plantearnos que algo no se está haciendo de manera correcta en cuanto a la administración del agua ¿no? nuevamente solamente para poder compararlo este pues aquí tenemos lo que ocurrió en el año 2012 aquí tenemos 2021 y bueno aquí vemos 2022 ¿no? por lo tanto si bien es cierto que pues estamos en una condición de sequía que la región tiene sequía también es cierto que hemos estado o por lo menos esta región de nuestro país ha estado en peores condiciones y no se había planteado una problemática tan grave en el suministro de agua ¿no? entonces no hay una explicación meteorológica que explique la escasez temporal de agua que ha vivido de la zona metropolitana de Monterrey y bueno hay varias versiones no puedo yo aseverar en una o en otra dirección pero al menos la explicación natural no es la más plausible es decir no hay forma de explicarlo solamente desde lo natural ahora en ciertas regiones la sobreexplotación del recurso de agua o su manejo sin planeación puede llevar a disminuciones en los escurrimientos y caudales incluso resultar en sequías hidrológicas mal manejar el agua puede provocar sequías hidrológicas que nuestros depósitos estén vacíos esto bueno también allá en Nuevo León la sequía socioeconómica se define por medio de los impactos que se dan en las actividades económicas de una sociedad como resultado de uno o varios de los tipos de sequía descritos anteriormente esto del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y ¿qué quiere decir esto? que ya cuando se afectan por ejemplo esta imagen está bien interesante paseo en barco pues ahí está el barco en un charquito ya prácticamente se acabó esta actividad económica para estas personas pero ¿cuántas industrias en la zona metropolitana de Monterrey requieren agua para sus procesos y tendrán que disminuirlo justamente por eso ¿no? entonces ya cuando empieza a impactar la parte de producción de alimentos la parte de producción industrial o la vida de la gente ¿no? porque las personas están teniendo que ahorita les están tandeando el agua ¿no? prácticamente toda la zona metropolitana a varios municipios les quitan el agua por un día y les están dando así como un día por zona ¿no? entonces eso es algo importante ahora hay una institución creada un programa el programa nacional contra la sequía pronacose que le pidió al instituto de ingeniería de la UNAM hacer un estudio y bueno ahorita voy a tomar algunas citas de este estudio sobre cómo gestionar el riesgo de sequía en nuestro país y vemos bueno este gráfico nos dice que hay condiciones meteorológicas hay poca precipitación ¿no? de ahí comienza este modelo entonces viene la sequía meteorológica hay déficit de precipitación está lloviendo poco entonces la sequía meteorológica pues es que llueve poco ¿no? en algunos casos cuando se depende de la nieve pues eso también puede afectar la sequía agrícola significa que hay baja humedad en el suelo la hidrológica los cauces y los almacenes tienen poca agua es decir el nivel de los ríos y el nivel de las presas está por debajo de lo normal la hidrogeológica esta tarda más tiempo en notarse que es cuando nuestros depósitos nuestros acuíferos nuestros almacenes subterráneos pues bajan también sus niveles y la socioeconómica es cuando ya vemos los impactos en la producción en las actividades normales de las personas como está ocurriendo en la zona metropolitana de Monterrey y aquí lo interesante de esto es que aquí pareciera que la sequía meteorológica es la que produce la socioeconómica y como acabamos de ver la sequía meteorológica en la región de Nuevo León pues no es la peor que ha habido y en otras ocasiones ha habido peores sequías y no ha habido estos mismos impactos ¿no? entonces hay algo en medio que está provocando que haya mayores impactos con una sequía pues al parecer menos intensa que las que se han vivido anteriormente entonces Magaña nos dice que el peligro natural es la sequía meteorológica es decir llueve menos ese es el peligro natural y nos dice que las sequías agrícolas es decir que no haya agua para producir alimento o que nuestros depósitos estén vacíos o que no podamos llevar nuestras actividades socioeconómicas normales esos son los impactos esos son los daños pérdidas y costos adicionales y estos impactos daños pérdidas y costos adicionales dependen de la exposición y de la vulnerabilidad ¿no? eso es lo que nos dice Pagaña y bueno nos plantean varios indicadores ¿no? algunos indicadores son para la vulnerabilidad ¿no? grado de presión sobre el recurso proporción del agua empleada en usos consumtivos con respecto a la disponible es decir ¿qué tanta agua usamos y qué tanta agua tenemos? ese es el estrés hídrico ¿no? contaminación de las fuentes porcentaje de acuíferos sobreexplotados y con problemas de contaminación ¿no? qué tanto estamos porque podamos sobreexplotar un acuífero y provocar que se concentren sales o algún tipo de problemas la intrusión salina si nosotros sacamos estamos en la línea costera y extraemos demasiada agua potable agua dulce podemos hacer que el agua del mar se meta ¿no? eso es la intrusión salina la capacidad de tratamiento ¿no? qué tan capaces somos de reutilizar el agua ¿no? y optimizar su aprovechamiento ¿no? las tarifas de consumo de agua tarifas de agua potable en ciudades representativas por región hidrológica administrativa comparadas con un precio de referencia por metro cúbico por ejemplo en Monterrey hubo no sé si lo hicieron iban a subir el precio del agua entonces si a ti te sale más cara el agua pues consumes menos agua ¿no? es la productividad agrícola la productividad agrícola en relación con el agua utilizada para riego ¿no? ahorita vamos a ver el uso de agua agrícola es el mayor en México ¿no? entonces si usamos mal el agua pues le quitamos agua a otras cosas ¿no? si no aprovechamos si usamos mucha agua para producir pocos alimentos entonces no estamos optimizando su uso y la capacidad de almacenamiento ¿no? de presas niveles existentes medios el almacenamiento de agua en infraestructura hidráulica con respecto a la capacidad de almacenamiento esta capacidad de almacenamiento a veces está en competencia por ejemplo si es una presa que regula inundaciones lo que queremos es que la presa no esté llena Monterrey tiene una presa la presa rompe picos que sirve para evitar que cuando venga una gran tormenta por un huracán por ejemplo se inunde Monterrey el río Santa Catarina se desborde entonces esta presa solamente sirve para regular grandes tormentas atrapas el agua y la sueltas poco a poco y lo conveniente es que esté vacía esa presa para cumplir esa función pero si nosotros lo vemos del lado de la sequía lo conveniente es que la presa esté llena entonces ¿qué preferimos? regulamos inundaciones o reducimos el problema de la sequía por tanto bueno eso lo vamos a ver que hace esta incompetencia y si además le agregas producción de electricidad pues peor ¿no? entonces tenemos agua para producir alimentos agua para evitar presas para evitar inundaciones ahora hablemos un poco del fenómeno del niño y la niña acá vemos a nuestro país esto es México por acá está México y el fenómeno del niño ocurre cuando el océano pacífico el agua la temperatura de la superficie del océano está por arriba de lo normal esta imagen que vemos es la temperatura del mar entonces cuando la temperatura en esta región está por arriba de lo normal decimos que hay niño y cuando está fría la temperatura de la superficie del mar está más fría pues decimos que estamos en niña ¿qué va a ocurrir aquí? cuando esto está caliente evidentemente aquí hay una baja presión si hay baja presión el aire va a subir ¿no? porque aquí está caliente si la superficie del mar se calienta por arriba de lo normal aquí va a haber una baja presión va a subir y pues en algún lugar va a bajar y al bajar va a producir este aire seco aire menos húmedo ¿no? entonces eso es lo importante también ver que en las diferentes latitudes hay otro tipo de corrientes ¿no? que incluso acoplan las corrientes marinas con la atmósfera están ligadas por supuesto entonces en México como en otras partes del mundo este peligro aumenta cuando las anomalías en la temperatura de la superficie del mar generan cambios en la circulación de la atmósfera entonces dijimos que estas corrientes esta circulación de aire la circulación atmosférica depende de la superficie terrestre ¿no? y esta superficie incluye la superficie del mar entonces cuando el mar está más caliente en algunas zonas se producen ciertos fenómenos cuando estamos en fenómeno del niño veamos un poquito nuestro país el agua está más caliente de lo normal por lo tanto aquí tenemos bajas presiones y se pueden formar huracanes en fenómeno del niño este año hay pronóstico de niña que es lo contrario cuando está el fenómeno de la niña esto está más frío de lo normal y por lo tanto aquí lo que vamos a tener son vamos a tener altas presiones o sea si esto está frío hay altas presiones si está caliente hay bajas presiones entonces ¿qué quiere decir esto? que el cambio en la temperatura de la superficie del mar pues genera cambios en la circulación atmosférica y estos cambios se dan por ciclos de varios años entonces sí podemos preverlo aquí rápidamente arriba tenemos el niño déjenme les muestro nada más nuevamente la imagen acá está México no sé si lo alcanzan a ver eso es México cuando el aire está caliente cuando la superficie del mar del pacífico en el ecuador está más caliente hay una baja presión que va a producir nubes aquí y luego pues acá va a bajar y aquí va a producir una acá tenemos una baja presión y acá vamos a tener una alta presión ¿no? entonces todo esto va a producir que pues esta zona se estén generando corrientes verticales por bajas presiones que bajo ciertas circunstancias aquí pueden girar y producir más huracanes en el pacífico mexicano ¿no? al mismo tiempo esto está produciendo también altas presiones del lado del océano atlántico ¿no? aquí vemos este aire bajando y seco ¿no? esas flechitas cafés son lo que significa entonces esto ocurre en el fenómeno del niño en el fenómeno de la niña ocurre al revés este el el mar está frío aquí esto está más frío por lo tanto aquí tenemos una baja presión y donde está una alta presión perdón aquí vamos a tener una alta presión en el pacífico y las bajas presiones las vamos a encontrar acá ¿no? entonces vamos a tener más lluvia del lado de Australia donde tenemos la baja presión pero también ¿qué creen? del otro lado en el atlántico hay una baja presión por lo tanto del lado de el atlántico puede haber más huracanes entonces ¿qué nos dice esto? para México cuando hay fenómeno del niño podemos esperar un poco más de actividad en el pacífico y menos actividad en el atlántico y cuando es niña ocurre al revés entonces viene un verano primavera verano con condiciones de la niña eso es lo que está pronosticado recientemente para México entonces niña en verano época de verano ¿qué significa? entonces viene niña en verano vamos a tener menos actividad en el pacífico es decir podemos esperar menos huracanes en el pacífico pero más huracanes en el atlántico el pronóstico el pronóstico de huracanes sea incrementada pero bueno esto lo explico un poco nada más el fenómeno del niño el pacífico está caliente fenómeno de la niña el pacífico frente a América está más frío de lo normal eso genera ya lo hemos dicho altas y bajas presiones que van a producir diferentes condiciones de lluvia de humedad y también la posibilidad de huracanes entonces para este año es previsible que tengamos más actividad en el océano atlántico en el caribe y menos en el océano pacífico porque el agua la superficie del mar está más fría impactos de la niña más frío de lo normal en el norte más cálido y seco en el norte de México como lo pueden ver ustedes aquí y bueno acá va a estar más húmedo acá más frío y más seco de lo normal y acá más húmedo en esta región por lo tanto es probable que tengamos huracanes lo mejor entonces regresando a Nuevo León que es lo que está ocurriendo pues que vamos a tener se va a prolongar este tema meteorológico la sequía meteorológica y todos los demás problemas se pueden exacerbar me parece que lo mejor que le podría pasar a la región es que viniera un ciclón tropical que hiciera esto y metiera lluvia a esta región siempre y cuando pues no provoquen daños y pérdidas que que recupere los acuíferos pero que al mismo tiempo no provoque daños por lo que ya hemos visto de los huracanes los daños asociados a los peligros de los huracanes entonces resulta importante mantener un monitoreo de los déficits de lluvia es decir que tanto la escasez de precipitación el SPI que tan que tan abajo estamos de lo normal las anomalías en la temperatura del aire que tan caliente está y que tanta evaporación puede estar ocurriendo las condiciones oceánicas la temperatura del mar es importante estar viendo la temperatura del mar de la superficie del mar las circulaciones es decir cómo están ocurriendo la circulación altas y bajas presiones eso pues nos permite predecir pues no solamente las sequías ahorita ya hemos hablado de los huracanes pero el entender estas circulaciones atmosféricas nos ayudan para entender y prever la sequía meteorológica el pronacose nace en el año 2013 antes de este se actuaba reactivamente ante la sequía y con el pronacose particularmente con los programas de medidas preventivas y de mitigación a la sequía pues empieza a actuar de manera distinta en este caso se busca contar de antemano con planes y acciones que se aplicarán ante eventuales situaciones de escasez temporal de agua con el objetivo de minimizar impactos ambientales económicos y sociales como hemos dicho es decir crear planes planes preventivos y planes de respuesta nuevamente de este estudio que hizo el Instituto de Ingeniería de la UNAM el sector de uso agrícola de México el sector agrícola acapara el 68% del agua entonces algo tenemos que hacer con la agricultura para producir más alimentos con menos agua después bueno las ciudades el 14% pues está usándose en las ciudades y el 7.4 se utiliza para producir en las industrias el 18% de la superficie cultivada en el país cuenta con infraestructura de irrigación esta estructura es abastecida con agua concesionada para uso agrícola entonces ya hemos dicho que el agua el 68% se la lleva la producción agrícola pero qué tanto están cuidándola y qué tan óptimo es la forma en la que la utilizan sería una pregunta interesante y qué tanto habría que invertir para mejorar eso un problema un problema muy grave es que el 75% de la superficie cultivada es agricultura de temporal dependen de las lluvias para poder producir y también de la capacidad del suelo para mantener la humedad hay suelos que pierden fácilmente la humedad hay suelos que todavía pueden aguantar sin que pierdan su humedad y bueno estas condiciones hacen que sean más vulnerables quienes dependen de los cultivos de temporal entre los estudios que revisó el Instituto de Ingeniería está el de Sayers y otros y nos dice que la gestión de la sequía requiere planes de uso de suelo incluyendo el desarrollo rural es decir que vamos a exponer al peligro de sequía la planeación del desarrollo económico para poder aprovechar el agua utilizando la menor cantidad de agua la planeación energética esto es importante se discutía recientemente el tema este energético las hidroeléctricas una presa pues tiene que producir una hidroeléctrica tiene que producir electricidad pero no solamente tiene que producir electricidad también tiene que evitar inundaciones como las de Tabasco pensemos en el Grijalva pero en muchas ocasiones esta agua también va a servir para poder regar cultivos o por otro lado esta agua tendrá que llevar a Monterrey por ejemplo que hemos estado discutiendo agua para consumo humano hay que hacer gestión de los ecosistemas mejorando todo aquello que haga que nuestros depósitos que el ciclo hidrológico se aproveche y nos dé más recursos hídricos y la gestión de los recursos hídricos hay que saber qué vamos a hacer con el agua que tenemos para distribuirla lo mejor posible entonces la fuente del riesgo es el déficit de precipitación las altas temperaturas la evaporación la evacuatranspiración y el viento esto hace que llueva menos y se evapore más entonces si llueve menos y se evapora más pues entonces tenemos menos agua disponible y luego pues aquí hay como una parte intermediaria lo que llaman los senderos del riesgo en este esquema de Sayers nos dice que bueno cuántos cuerpos de agua tenemos cuántas presas cómo están nuestros acuíferos y cómo fluye el agua en la superficie y subterráneamente cuántos aprovechamientos tenemos estamos moviendo agua entre presas es decir a veces las presas están conectadas una de las quejas que ha habido sobre la presa de la boca yo no tengo datos para poder aseverarlo como real pero las quejas son que no mandaron agua suficiente a esa presa porque la usaron para otras cosas entonces qué tanto estamos transfiriendo agua a las presas el agua virtual qué tanto estamos aprovechando el agua y cuánta de nuestra agua se está yendo a otros lados por ejemplo producen alimentos en Sinaloa pero esos alimentos no se consumen en Sinaloa sino que están exportando esa agua virtual en jitomates a la central de Abastos de la Ciudad de México entonces vienen los tomatitos y cuando viene el tomatito estás exportando agua virtual esto puede ser en un tomatito o puede ser en cualquier otro producto entonces qué tanto estás exportando agua virtual y bueno eso también determina humedales y bosques tus ecosistemas qué tanto estás captando agua reteniéndola y tus ríos están limpios están contaminados todo este tipo de cosas ahora los receptores del riesgo cuáles son los procesos que pueden afectarse pues que no podamos producir electricidad porque nuestras presas están vacías que no se puedan que se tengan que detener industrias en Monterrey porque no hay suficiente agua esto yo creo que sí va a tener un impacto en el mediano plazo es decir el hecho de que hayan impactado y hayan estado a punto de confiscarle pozos a las empresas este hace que las empresas con el tiempo la piensen dos veces que hago en un lugar cercano al paralelo 30 donde no hay suficiente agua generación termoeléctrica si vamos a producir con plantas termoeléctricas también se utiliza agua para producir vapor los ecosistemas que tanto la sequía hace que mueran especies el suelo agrícola y áreas urbanas entonces se va a utilizar para producir alimentos y para alimentar las a las ciudades ¿no? entonces bueno vemos que es un tema complejo ahora ¿qué se hace cuando ya tienes un sistema de alerta y empieza a haber problemas? ¿no? pre-alerta tipo de acción no estructural campañas de ahorro de agua ¿no? y concientización de la gente pre-alerta estructural verificar el adecuado funcionamiento de la infraestructura de abastecimiento doméstico público y urbano es decir que no se esté fugando el agua como en la Ciudad de México que hay muchas fugas ¿no? estructural finalizar la construcción de infraestructura planeada para hacer frente a las sequías pozos de bombeo plantas desalinizadoras de agua sistemas de reuso es decir hay que acelerar ¿no? ahorita empezaron a perforar pozos en Monterrey y luego por otro lado las presas se llenan de asolves entonces dijeron bueno si la presa está vacía pues hay que sacarle asolves entonces ahorita hay maquinaria sacando asolves cada camión que sale pues es un camión que se va a poder guardar de agua en un futuro ¿no? entonces se pueden hacer acciones estructurales ya cuando hay alerta como acciones no estructurales casi todas observan son casi no estructurales campañas de ahorro voluntario en usos distintos al doméstico y público particularmente la agrícola ¿no? ahí hay que negociar para usar menos agua agrícola reducción del volumen de agua en los usos distintos al doméstico y público se repite aquí incrementar la extracción de agua subterránea solo si se cuenta con información suficiente para pronosticar su recuperación futura es lo que están haciendo ahorita perforando pozos para sacar agua subterránea activar e incrementar el reuso de aguas residuales no he escuchado yo dentro de sus planes en Nuevo León pues rehusar el agua ¿no? varias veces activar e incrementar el uso de plantas desalinizadoras ya construidas y que estén en uso ¿no? esto bueno siempre cuando tengas lugares cercanos al mar ¿no? otras acciones ya en alerta y en la emergencia transferencia de recursos hídricos dentro de la cuenca es decir mandar agua entre las presas si es que hay disponible mantener como criterio general los requerimientos hidrológicos ambientales definidos para cada cuenca evitar el uso de volúmenes mínimos en presas que presenten o estén en riesgo de eutroficación la eutroficación en términos generales es que haya más putrefacción y haya más fermentación en el agua y esto reduzca la cantidad de oxígeno disponible que sea agua poco oxigenada y se mueran los peces y se muera todo ¿no? entonces hay que mantener un nivel mínimo para evitar la eutroficación incrementar el control de descargas plantas de tratamiento aguas residuales prácticas agrícolas y calidad del agua hay que cuidar mucho que no se contamine el agua prohibición ya en emergencia ¿no? hay cosas que tienes que prohibir ¿no? como llenar regar jardines llenar piscinas limpieza de vialidades cultivos con alta demanda de agua campos de golf por ejemplo ¿no? es absurdo que el campo esté verde mientras las comunidades no tienen agua activar centros de intercambio de derechos resignación de concesiones pues aquí en el caso de Monterrey pues las industrias tenían pozos ahora están teniendo que ceder el agua imponer restricciones a los requerimientos hidrológicos ambientales definidos para cada cuenca en caso de que sea necesario asegurar el abastecimiento doméstico público y urbano esto pues ha habido necesidad en algunos casos incluso llevar pipas y tanques ¿no? reforzar la vigilancia el uso del agua los procedimientos para sancionar el uso inadecuado y el monitorio selectivo ahorita fue por ejemplo sábado santo ¿no? y la tradición era que la gente se mojaba ¿no? en Monterrey hubo muchísimo cuidado con eso ¿no? la gente no puede desperdiciar el agua capturar y relocalizar fauna en peligro y crear áreas especiales para mantener especies acuáticas y en todas las etapas evitar la extracción directa de humedales vulnerables ante situaciones de sequía ¿no? es decir no robarle agua a los ecosistemas más críticos ahora existen medidas organizativas tiene que haber una especie como de comando de incidentes ¿no? activar solo en caso necesario es una oficina técnica de sequía o una estructura similar ¿no? es decir yo le llamaría comando de incidentes ¿no? activar planes o medidas especiales para el abastecimiento para uso doméstico público urbano preparar y aprobar acuerdos y resoluciones administrativas para mitigar los impactos aprobar solo en caso necesario decretos y leyes referentes a la sequía establecer una comisión de gestión de la sequía aprobar las medidas de recuperación desactivar las estructuras organizativas especiales establecidas esto ya cuando estás en la etapa de recuperación en las etapas generales dar seguimiento monitorear los indicadores de sequía el monitor de sequía hay que estarlo checando todo el tiempo establecer canales para la coordinación entre entidades administrativas públicas y privadas tiene que haber un plan de gestión de la sequía permanente en lo preventivo y en lo reactivo esto ya ocurre en México todos los organismos de cuenca tienen este trabajo establecer actividades de participación pública para informar y promover la colaboración con el objetivo de asegurar la efectividad de las medidas en el plan de gestión de las sequías esto digo me fui muy rápido cada uno de ellos se podría discutir y con esto damos por terminada la sesión y lo estaremos discutiendo en equipo y lo estaremos